Yo, te entretengo machacando a sopla polla en los caritos de pijitos más frecuentes No es elocuente, tu técnica la aplasto con mi dio meñique A ti ya tu bandera de España o mandaré a pique Puto falangista, racista y clasista, te caíste en la 6 que está tocado ser de la pista Dispenso grupos de nazis saliendo ileso, reza si botezo, el bocao será intenso Bajo fijo, vigila a tus hijos cuando estos no te pasen cerquita Colocaré tiritas en heridas provocadas por este par de enfermos que nevásticas vomitan Y en tu carita de cerdo, me anticipo a cualquier residente en Santa Clara, pico el cipo Flipo con dilates people, tu pariente te llevará a Alfonso XIII para robarte la virginidad Siendo menor de edad, menudo tipo, administro suministro con veneno paralitos Intelecto está muy visto, en que te joda insisto, si eres fascia te reviento como un misto En tus ojos margacho entero un bote de mi choco Los acabo de ver, son tres, salen de un BMW, les insulto duramente Su ambiente mi calma consume, deja la sociedad, presumen Asumen que un problema será que miren demasiado, los pillo al final del túnel Mi OPK de contra el coche de tu padre, escupo en la ventana, van escuchando a les suba Están comprometidos socialmente y ayudan a retrasar mentales Solo si no les quita tiempo de jugar, padre Me consta, esas que a la gente del parque defienden al PP, le molesta el olor a chocolate Tus amigos alcohólicos es diferente aparte, llevan politos de paña y saben lo que hacen A la clase de baile, lenen braille, tómate una tila tonta Te tuteo, no puedo tolerar tus aires de superioridad La diferencia entre tú y los que aparquen coches en mi calle, supongo que es el traje Agache y chupaste, faisan, versace, fachon, quede, chale A mi parecer, eres el inspector Gache Minabo cuando escupes, pareció la cara de tu novio tomando café y hablando del PP Somos diferente, dinero y la importancia que le des pesetero, nosotros somos sinceros Nachos vienen en maná, achantaos y llorando, rogándole a sus madres que eso termine, ¿cuánto? Antes, antes, con los politos de la coste, ahora tomes el figue, después na' ver lo que conces Tu pariente abusa de tu visa y se ríe de tu persona, ya mantendrás como la coca Maradona Presume de valiente un billetao que siempre paga, que suele estar asustado y a la mínima se caga Lameo en cada capillita, arrosillero lamentable, que flipa la bandera de España por ser inflamable Le dedico tu oferta al presidente del gobierno, prometedor aunque no cumple y poseedor de un par de cuernos Enterito rajo, si eres de los remedios, toma en serio pijo pajo, no te veo cuando me bajas al parque Estarás encerrado, como no jugando al contest, tus últimas palabras serán a mi porqué Uso mi métrica, como si de arma blanca se tratara, tu compra en máximo de útiles de mi barrio en Saratara Vete en tu ranrober mientras que tu nación arde y fuiste demasiado cobarde como para dar la cara Azulito, vienen de comer, maricos Emilio, con el peinado de vegan y la cara de textilio Un vídeo no tenés preocupación por na', nota, si algo sale mal papi te va a ayudar a pagar No pasa na', no pasa na', dependo de un impulso, un impulso flow sucio, profundo, todo tu curso, vivo en su mundo Voladoras pelotas de tenis pillan efecto, Nacho obliga a tu pariente a bucear en estiércol Por basilar de coche tuning, te llevo al burto con el mar de la Corsa, en el Sony de Jesuli Soy el amigo de tu hijo, al que de chico no dejas entrar en su cumpleaños No te has con tu local, te parto el baño, pijo y gualapajo, y hay que mal club náutico Tu novio es DJ de tecno, salta de un ático, con los zapatitos puestos y una foto de Franco Tamaño, carne en la cartera, a nadie le dará pena Me siento en un bloque a beber cerveza, me acusa, tu última frase será Y yo no veo así abusa Pijo pajo, pijo pajo de mierda La Supadi, Sevilla City, en vuestro culo, eso es lo que hay Por la amperea, por la cara de un tubo Marco, culo y mi, me sobra ta-ta-ta-ta-ta ya Y me arreglar de para que te emp-pe-te ni re-te priñas What the hell are you? Puta España, ok, me cago en el rey Deer a moda de ter Castric Beb-beb-beb-bre Yo, 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 yo Lloras, llora Pongo pelos y huevo en tu su-su-qué-p extension Tengo más pasta que tu padre, el militar y jaleput Muda, muda, muda